Los datos abiertos son esos datos que sirven para cualquier persona y que están libres para poder compartirlos sin ninguna restricción. O sea que no necesita precisamente de ninguna patente o de ningún permiso en particular, sino que se pueden usar libremente por cualquier persona y también están libres para que se puedan modificar y reutilizar para cualquier investigación disponible. En Paraguay, contanos cómo se está trabajando. Bueno, en Paraguay existen varias iniciativas. Los datos abiertos también están muy relacionados a los datos abiertos gubernamentales. El Estado es como el mayor productor de datos abiertos a nivel internacional. No es solamente los únicos que producen datos, pero son los mayores productores de datos. Y una cosa interesante es que los datos abiertos producidos por el gobierno pueden ayudar a la transparencia, pueden ayudar también a la participación ciudadana en cuanto a lo que se hace sobre el dinero público, sobre los bienes públicos, y por otro lado también a la innovación. Todos esos datos que disponibiliza el gobierno pueden servir a la academia para investigación, por ejemplo, y también a las empresas para poder hacer negocios. Entonces, como que tienen un triple impacto los datos abiertos en general. En Paraguay hay muchas iniciativas. Fue también uno de los pilares de este gobierno actual, el tema de la transparencia, y con ello viene mucha innovación en el tema de datos abiertos. Tenemos, por ejemplo, datos abiertos de todas las contrataciones públicas del Paraguay. Son datos muy, muy importantes a la hora de transparencia y también a la hora de abrir las posibilidades a pequeñas empresas a poder postularse a estos concursos del Estado. Bueno, existen varios portales de datos distribuidos en Internet, pero hay un portal que se llama datos.gob.pi donde se pueden encontrar todos los datos del gobierno, ¿verdad? Y ahí es como un catálogo de datos donde uno puede encontrar, básicamente, de todas las instituciones del gobierno, los datos disponibles, ¿verdad? De todo, desde educación, salud, contrataciones, de repente también Secretaría de Función Pública, que también se usa mucho para saber, por ejemplo, los salarios de los funcionarios públicos. También eso entra dentro de los datos abiertos, ¿verdad?